¿Dónde es Aria? La unidad se fue hacia Tejería. Es una camioneta blanca. Va la gente armada. ¿Nos cruzó? Última hora. Marina abate a 10 miembros del CJNG en Michoacán. En un operativo de alto riesgo, elementos de la Marina de México lograron eliminar a 10 presuntos miembros del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, en el estado de Michoacán. Este enfrentamiento se suma a la lucha constante que las fuerzas de seguridad enfrentan contra el crimen organizado en el país. El enfrentamiento tuvo lugar en una zona rural de Michoacán y se produjo después de un enfrentamiento armado entre las fuerzas de seguridad y los presuntos miembros del CJNG. Durante el operativo, se logró abatir a los delincuentes, además de asegurar armas de fuego y municiones. La Marina de México continúa trabajando en colaboración con otras agencias de seguridad para combatir la presencia y las operaciones del CJNG en Michoacán y en todo el país. Estos esfuerzos buscan mantener la paz y la seguridad en las regiones afectadas por el crimen organizado. Estos esfuerzos buscan mantener la paz y la seguridad en las regiones afectadas por el crimen organizado.